¡Ve a cantar algo! ¡Ve a cantar! ¡Ve a cantar! ¡Me aburría! ¡Estoy cosiendo! ¡No pregunte! ¡Ve a cantar! 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 ¡Ve! ¡Ve a cantar! ¡Ve a cantar! ¡Ve a cantar! ... ¡Oye! ¡Aaah! Sí, Vicente, voy a pensar muy fuerte a ver qué me hago. No se preocupen, no se preocupen. Bueno, imagino que usted es señor Montoya, ¿cierto? Correcto. Pues un placer, soy Víctor, Víctor Zorin, el dueño de la empresa Miner. Ah, sí. Ella se comunicó conmigo, si no me equivoco, creo que su esposa. Sí, correcto, sí. Si lo necesita antes del pedido, simplemente coméntemelo y se lo puedo preparar. Que al final para usted es bastante cercano, a decir verdad. Pues sí, bueno, cuando lo tenga. Ya, a ver, hoy me llevo un poco mal, pero lo querría para mañana, por ejemplo. Sí, sí, cuando le venga a usted mejor. No tengo ningún problema. Es lo que le digo, si es que somos prácticamente vecinos de negocio. Sí, es el dueño de la mina, supongo, el que ha comprado ahora la mina. Exactamente. Y su nombre es, perdone para... Es Víctor Zorin. Hola, Víctor. Hola. Hola. Hola, muy buenas. Así que, simplemente para que lo tenga en cuenta. Sí. Vale, perfecto. Pues... Ya digo, mañana... Mañana estaré por ahí. Pues tenga buen día. Igualmente, caballeros no. Y lo que necesiten. Si necesitan comprar un arma, o hacer una modificación, o lo que sea, aquí estamos. No. Muchas gracias por el... Por ello, pues. Venga. Gracias. Buenas noches. Igualmente. Ese es el famoso Mondoyo. Pues marchemos, pues. Ehm... Imagino que... Ir a caballo con... Con ellos... Es complicado. Así que reír en... En... Con mi economía. No, vale. Obvio. Sí. Ay, por Dios. Bueno. Eso... Son... Son... A ver, caballín. Son... Son... Vale que me quede más despeinado, pero no te falta tampoco que me pegue. Genio. Le queda bastante bien. Entiendo, es decir, verdad. Es hombre, que... No se... 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 Es hombre, que por lo que sea, se pone nervioso. No se... No se... No se... No se... No se... Si le cuento lo que me pasó el otro día, se ríe. Estaba trabajando en mina y por lo que sea, Sombra decidió entrar a mina. A veces ocurre. Pero... Por lo que sea... Sombra se tropezó. No quiso levantarse. Y ahora entenderá por qué digo que no quiso levantarse. Y yo me preocupé ciertamente mucho por Sombra. Acarré en la carreta de trabajo y ahí me acerqué a... Hacia... Este establo de Van Gogh. Hablé muy preocupado con... Con el señor del estable y me di... ¿Y sabe lo que me dijo el señor del estable? ¿En qué? Pero si Sombra está bien, aquí lo tiene. ¿No? Así que en efecto, simplemente no se querría levantar. Ese día aprendí de que Sombra sabe el truco de hacerse el muerto. Me preocupé mucho. Va a decir verdad. No se regulatorsca. Ahí... No se está. No se está. No se está haciendo sombra. Es que no se está haciendo. A ver. Viva Sombra. Viva Sombra. Viva Sombra. Viva Sombra. No. No, así no. No. ¡Gracias! Por cierto, si necesita algún tipo de ayuda con el tema de los estados o lo que sea, simplemente dígame. ¿Por qué querría 100 manzanas? ¿Sabe qué? Mejor prefiero no saberlo. ¿Pues a su caballo? ¿Pero si le das 100 manzanas a su caballo? ¿Pero si le das 100 manzanas a su caballo? ¿Entonces por qué pide 100? ¿Se le va a poner mal la manzana? No sé, es mejor el desconocimiento, es mejor dejarlo tal y no estar. Eso es como lo mismo que le dije a Roskabuchi. ¿Por qué me preguntó sobre la tabacalera? ¿Por qué necesita carbón? Sinceramente no lo sé y tampoco me importa, solo sé que me va a dar dinero. A cambio de ese minero. Se podría decir. ¿El reporte atrás, cierto? Ya lo sé. Yo tampoco. Campa a través. Eso siempre funciona. No, da, iba bien. Sí, sí, sí. Muy bien. Uy. ¿Quién? No, no. Un pentakizol. En teoría, yendo por aquí, voy directamente a la costa, que es lo que te gusta. Tengo la cabeza un poco... ...un poco desordenada, se podría decir. No, 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 no. No, 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 no. Es más rápido. No, no, no. Por cierto, se ve bien. ¿Y que no les dije nada? Bueno, me he perdido un poco, pero he encontrado toda la cosa. No he perdido facultad. No, no, demasiada. Bien. Bien. Por cierto, básicamente Blackwater es porque, bueno, ahí es donde estoy guardando el dinero. A lo mejor ir donde vamos a ir con 600 dólares encima no es la mejor de mis ideas. ¿Por qué será? A ver, no me voy a engañar. Ciertamente no me gusta el riesgo, pero creo que eso ya pasa. ¿Cuánto llevas encima? Sí, se la puedo decir. Es que estoy un poco en mi mundo en la mesa. Eh, 600 dólares. ¡No, no, no! Está muy bien. No me voy a atacar. ¡Espera! ¡No tengo el arma! ¡Vamos! 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 Aunque ciertamente necesitaba un día de desconectar, pero desconectar de verdad. Si, si nadie que... bueno, ya sabe. Me atosigue por alguno de los motivos que vea pertinente. En elepropo... En el descanso... Épulsi. ¿Y no? Tietan por esos motivos que no lo voy a llevar por el camino, ¿verdad? Bueno, no sé si lo tengo en mente de que, bueno, debajo de un vestido puede haber cosas. Suena muy horriblemente mal ahora que lo pensamos antes. Pero... ¿De qué me refiero? Que al pensar en un vestido puedo ser letal. No, 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 no. La entendí, la entendí, que es lo peor. Si, 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 si. Aunque es cierto que menos mal que me lo ha dicho a mí. Si, si. Me ha hostió sola. Me ha hostió sola. Me ha hostió sola. Me ha hostió sola. Me he hostió sola. Me ha hostió sola. y 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